Buenas tardes, hola Pedro, hola Aníbal. Hola doña Consuelo, ¿cómo está? Mire, le vamos a pedir estos minutitos a Yoba. Yoba, ya tú no tienes el video de la participación de Julio Martín de Pozo, por supuesto, el sol de la mañana, esta mañana. Porque él da una visión sobre la respuesta que dio el canciller dominicano recién nombrado, el señor Roberto Álvarez, como decía Aníbal, de aristas que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Muy completa la explicación que da Julio Martín de Pozo, que para mí, con eso espero no tener que seguir hablando del tema, pero que pusimos el tema porque está en el programa del PRM lo que se estaba planteando, de la revisión de la sentencia 168.3. No fue que no trajimos el tema, que en el programa del PRM de ahora, como dice Julio, una semana antes que entregaron, está prácticamente la revisión de esa sentencia. Entonces, vámonos Yoba, si ya tú lo tienes listo, solamente a la parte de Julio Martín de Pozo, sobre Roberto Álvarez y su respuesta. Paso al segundo tema, cuando sostengo que el anunciado ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Roberto Álvarez, insiste en insinuar la laguna sobre el tema de la nacionalidad. Y fíjense que él aparentemente, aparentemente lo que hace en el día de ayer es tratar de despejar las preocupaciones para garantizar que no habrán alteraciones ni intentos de alteraciones a cosas que ya están definidas. Porque evidentemente que el presidente electo, Luis Abinader, le pidió pues susanar ese ruido, que es el único que tiene hasta ahora el nuevo gobierno, el único elemento de aprehensión, de temor. Entonces, él ayer quiere atribuir lo que está pasando a una farsa alarma y farsa alarma no hay y voy a probar que no hay falsa alarma porque la falsa alarma quiere decir que es un temor que se ha despertado sobre rumores infundados o sobre cosas que no existen. Y entonces que es un invento de quienes han estado expresando esas preocupaciones, no puede ser un invento de quienes han estado expresando esas preocupaciones y lo demuestro un poco más adelante. Pero el ayer, el ayer decía lo siguiente, que aparentemente para el que vea solo esta parte, pues bueno, ya este hombre aclaró las cosas, ya la aclaró. ¿Qué decía él? Roberto Álvarez, próximo canciller de la República, aseguró que respetará lo que establece la Constitución sobre los cuestionamientos a la sentencia 168. Álvarez explicó, eso es una falsa percepción, porque la sentencia 168 fue seguida por la ley 169-14, que resolvió ciertos conflictos generados por la sentencia. Y la ley 169 fue votada por el Congreso y fue avalada por el apoyo de todos los políticos en ese momento. Así que yo no veo que haya ninguna contradicción. Y la Constitución del 2010 estableció claramente quienes tienen derecho a la nacionalidad dominicana y excluyó, excluyó claramente a los hijos de cualquier persona que esté en estatus irregular. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas. Ahí hay varias cosas. Lo primero es que él dice que es una falsa alarma. Entonces, ¿cómo puede ser una falsa alarma? Y cómo usted ahora dice que usted sabe que eso está resuelto? Y si usted sabe que eso está resuelto, ¿por qué incluye en el programa de gobierno del PRM, en el programa que publicó el del PRM sobre su política exterior, en una publicación hecha una semana antes de las elecciones? Porque no fue que un medio se inventó eso. Entonces, no, esa es una publicación oficial del programa de relaciones exteriores del gobierno. Y entonces, en ese programa, usted que dice ahora que eso está resuelto, el programa dice lo siguiente. Entre los temas claves que requieren ser establecidos para normalizar la relación bilateral y establecer un mejor clima de seguridad, se encuentran el migratorio y el de la nacionalidad de los descendientes de padres extranjeros en situación migratoria irregular en R.D. y a la vez iniciar un cambio profundo en el nivel internacional sobre la imagen del país, se trabajará dentro del marco de la legislación creada para solucionar ambas cuestiones con sostenibilidad y apego a las normas nacionales e internacionales que obligan al Estado dominicano. Es decir, usted que ahora está diciendo que supuestamente sabe que eso está resuelto, en el programa de relaciones exteriores, usted está incluyendo resolver eso. Entonces, una de dos, una de dos. Es decir, usted se paró ayer a hablar de cosas en las que aparentemente no cree, porque parece que le pidieron que diera esa declaración. Porque lo que está diciendo aquí en el programa que usted hizo de relaciones exteriores es totalmente contradictorio a lo que usted declara en el día de ayer. Totalmente contradictorio. Y fíjense que eso no parte de, digamos, de una falsa percepción. Porque, repito, la falsa percepción está, digamos, alimentada de premisas que son falsas, pero esto no es falso. Esto no es falso. Lo otro, cuando digo que él insinúa, que él insinúa que hay, digamos, un problema, es cuando él dice y repite que la constitución del 2010 resolvió ese problema. No fue la constitución del 2010 la que resolvió ese problema, doctor Álvarez. No fue la constitución del 2010, doctor Álvarez. En todas las constituciones, a partir de la constitución de 1929, que fue la primera que lo hizo, es decir, la primera constitución que excluye a los extranjeros en tránsito de la adquisición de la nacionalidad es la constitución de 1929. Y a partir de ahí, todas las constituciones del país han planteado lo mismo. Una prueba, doctor Álvarez, de que no fue la constitución del 2010 la que hizo eso, es la sentencia del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, cuando se atacó la ley de inmigración, porque tenía supuestamente varios aspectos que eran inconstitucionales. Y en ese ataque se pretendía que se reconocieran como residentes en el país a personas por el hecho de que tuvieran mucho tiempo o que tuvieran toda la vida en la República Dominicana. Que eso no era la condición de residentes, que eso no podía ser el tránsito porque esa gente vivía de manera permanente en la República Dominicana. Como si esta no fue, como si, si residiera en un país, fuera a vivir en el país. No, 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 no. Hemos explicado eso. Residieron en un país, no es que usted viva en el país. El dominicano ilegal que reside en los Estados Unidos, no, que vive en los Estados Unidos, no es residente, no tiene el estatus jurídico de una residencia. La residencia en República Dominicana y en todos los países del mundo es un estatus jurídico. Entonces, doctor Álvarez, en la sentencia del 2005, en la sentencia del 2005, esa sentencia aclara, establece con precisión que la condición de tránsito no confiere nacionalidad y define como tránsito a todo el no residente. ¿Y en qué está avalada esa sentencia del 2005? Está avalada, no puede estar avalada en la constitución del 2010 porque no existía. Está avalada en las constituciones que hemos tenido desde el año de 1929. Entonces, eso de insinuar que fue la constitución del 2010 es para dejar abierto el hecho de que supuestamente hubo una aplicación retroactiva del tema de la nacionalidad y eso no es verdad. Eso fue una falacia que se repitió muchísimas veces, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, número uno, no se trata de una falsa percepción. Porque se trata de algo que está planteado en el programa de gobierno del PRM y está basado en eso. Y en relación con lo que usted plantea ahora, que bueno, que la ley 169.14 resolvió eso, pero las declaraciones que usted dio a partir de la ley 169.14 era que esa ley no resolvía el problema. Y como usted creía que esa ley no había resuelto el problema, por eso está incluida la supuesta solución a la que iría el PRM. La supuesta la quería que yo sé que eso no, 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 no será. Eso no será. Y claro que lo pusieron ayer a decir que resuelva eso, pero al resolver eso, no busque culpas ajenas. No busque culpas ajenas, no venga, no venga, no venga a insinuar que lo que hemos estado hablando de ese tema, estamos hablando de una cosa falsa porque hemos estado basado en un elemento concreto. Entonces, sabemos que es imposible, aunque haya sectores que lo quieran, que ese es un tema blindado y que cualquier intento que se haga en relación con eso, pues lo único que va a hacer es despertar un conflicto totalmente innecesario para el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader. Ojalá, ojalá, ojalá que ya a partir de ahora no tengamos que seguir insistiendo en ese tema, pero quería, quería hacer esas, esas precisiones para pasar ahora. ¿Qué le pareció? Aquí estamos. Bueno. Ahí está. Ok, terminamos, Jova. Gracias. Ya estamos en el aire de nuevo. Bueno, ahí está. Ese fue el comentario de Julio Martínez Pozo esta mañana, que yo creo que, como decía Aníbal, a vistas que uno no había visto, él las enfocó. Muchas gracias, Julio. Bien. Gracias.